Buenas noches. El fallo de la AIA tuvo un efecto muy claro en el incremento de la popularidad presidencial. De acuerdo a las dos encuestas que han salido, la aprobación del presidente Humala ha subido apreciablemente. Tenemos ahí un cuadrito con las dos encuestas. La de Datum revela que el presidente incrementó su popularidad de enero a febrero de 31% a 39%. Y la de CPI se había hecho la anterior en noviembre-diciembre, o sea que es un poquito, digamos, anterior a la de Datum, pasó de 26.50 a 40.70, es decir, un incremento de 14 puntos según registra CPI. Y, sin duda, esto es bueno para, no solo para el presidente Humala y para el gobierno, sino para el país, porque necesitamos un gobierno que tenga respaldo para mejorar, asegurar la gobernabilidad. Ojalá que esto le dé aliento al presidente para, digamos, convocar a alguna clase de acuerdo político a la mexicana, ¿no es cierto? Para consolidar las reformas y sobre todo la reforma policial y la lucha contra la inseguridad, que es un problema que requiere respaldo y acuerdo político. Y, bueno, hay fuera de esto dos buenas noticias. Los presidentes de la Alianza del Pacífico, perdón, ¿alguien está hablando acá? Los presidentes de la Alianza del Pacífico, reunidos en Colombia, pues aprobaron una desgrabación arancelaria del 92%, es decir, el 92% de las partidas van a arancel cero. Realmente es algo histórico y hay un cronograma para que el 100% de las partidas vayan a arancel cero. Es decir, libre comercio total entre nuestros cuatro países. Esta alianza, esta integración entre los países, digamos, más, que tienen una economía más de mercado, de mercado abierta, está funcionando a pasos agigantados. Y es en este momento un centro, un foco de atención de otras economías del mundo. De hecho, mientras nosotros liberamos nuestro comercio, los países supuestamente integradores y solidarios, como Brasil, Argentina, Ecuador, nos levantan barreras arancelarias para proteger sus economías. Así es la cosa. Los países liberales, en cierto sentido, digamos, económicamente, se integran más, los proteccionistas se desintegran entre ellos. Bueno, y la otra noticia positiva es el decreto supremo que fue publicado el día sábado, incrementando las remuneraciones de los altos funcionarios del gobierno, del Estado, los funcionarios de confianza, digamos. Esto era necesario porque el Estado se estaba debilitando demasiado luego de la demagógica disminución a la mitad de estos sueldos que se produjo al comienzo del gobierno de Alan García, del segundo gobierno de Alan García, recordemos. Esto, pues, provocó la huida de muchos funcionarios y técnicos de nivel del Estado, debilitándolo, cuando lo que necesitamos es fortalecer, construir un Estado que en muchas ramas, en muchos sectores, casi no existe o existe mal. Y, sin embargo, bueno, Alan García, por supuesto, aprovechó para atacar esta medida. Estos fueron algunos de los tuits que publicó. Veamos. Cero en seguridad ciudadana, en educación, en inversión, pero los ministros se duplican los sueldos. Inclusión solo para los de arriba. Luego, otro tuit. Es que aprovechan el entusiasmo nacional por la Haya para duplicar los sueldos de la alta burocracia. El pueblo detendrá esa injusticia. Siguiente. Bueno, este es otro tema. Bien, PPK, hace tiempo advertí que si 34 kilómetros del tren irán iguales a 2.100 millones al precio de hoy, absurdo que 35 kilómetros cuesten 6.500 millones. Es cierto que hay un problema con el altísimo valor de esta línea 2, que hasta ahora el gobierno no es capaz de explicar. Hay algo raro ahí. Pero hay un último tuit que sacó hoy día el expresidente diciendo El país rechaza la gran repartija, duplicar los sueldos para los más poderosos, 30.000 soles y gastar 400 millones en publicidad anual. Bueno, Alan García habla de la gran repartija, pero lo que podemos decir es que él ha aprovechado este aumento necesario de los altos funcionarios del Estado para lanzarse a la gran demagogia. Realmente fue irresponsable dictar medidas populistas a demagógicas a la espera de que otro más responsable, otro gobierno más responsable, pues tenga que corregirlas, aunque sea impopular hacerlo. Y, claro, es muy fácil luego criticarlo cuando se adopta el correctivo. Recordemos que el primer acto del gobierno de García fue reducir los sueldos de los altos funcionarios a la mitad, a la mitad. Los ministros, por ejemplo, que ganaban más de 30.000 soles, pasaron a ganar 15.700 soles. Eso cayó, por supuesto, muy bien en una opinión pública que detesta al Estado y en una población cuyos ingresos estaban mayoritariamente bastante por debajo de lo que ganaba un ministro, como que por otro lado es natural. La reducción de los sueldos, efectivamente, pues aumentó la popularidad del presidente García. La aumentó en su momento, aunque el aumento resultó efímero, ¿no? Efímero, por supuesto, porque después su popularidad bajó, bajó considerablemente. Pero lo que no fue efímero fue el daño a la calidad del Estado, el daño que esa medida le hizo a la calidad del Estado, a la calidad de la administración pública. Los mejores funcionarios y técnicos se fueron, debilitando a un Estado que ya era débil en muchas de sus áreas, en un país cuya principal debilidad es la institucional, es la calidad del Estado, la baja calidad de los servicios del Estado. De modo que lo que tenemos que hacer es tener en el Estado, pues, a los mejores, a los mejores profesionales, a los mejores técnicos, para servir mejor a los ciudadanos, al pueblo, a los pobres, para tener servicios eficientes, inversión pública que se ejecute realmente. Pero, entonces, ahora que el gobierno se ve obligado, después de muchos años, a reparar ese daño, con una medida, pues, que es impopular, subir sueldos a los ministros, etc., es impopular. Subir sueldos a los funcionarios de confianza, ¿no es cierto?, para, precisamente, contar con profesionales de primera, pues, entonces, cuando el gobierno se ve obligado a hacer eso, salen los demagogos a criticar, en lugar de explicar, en lugar de explicar pedagógicamente las necesidades de aumento. ¿Es cierto? Bueno, precisamente sobre eso vamos a hablar ahora con el viceministro de Hacienda, el señor Carlos Oliva, sobre este aumento. Luego vamos a estar con Daniel Urresti, Alto Comisionado para la Formalización de la Minería Informal, porque hay una amenaza de paro indefinido de los mineros informales que están protestando contra las medidas de formalización, de lucha contra la minería ilegal, respaldados por nada menos que el presidente del... perdón, el padre del presidente de la República, el señor Isaac Humala. Y, finalmente, vamos a estar con Miguel Santillana, investigador del Instituto del Perú, que va a responder a unas ONGs que lo acusan de cacería de brujas por la denuncia que hizo en este programa acerca de esta red internacional que apoya y financia las protestas antimineras en el Perú. Regresamos.